La Universidad de Nariño se constituyó en un gran aliado académico en el desarrollo del 24º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, denominado Grandes Desafíos, Paz, Inclusión, Desarrollo Sostenible y Ética Pública. En esta oportunidad, la Universidad de Nariño le ha correspondido coordinar la Mesa de Pedagogía en Justicia Administrativa. En esta importante mesa hizo presencia el presidente del Consejo de Estado, el doctor Germán Bula, de igual manera el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor José Luis Barceló y también el Contralor General de la República, el doctor Felipe Córdoba. La mesa inició con una conferencia sobre democracia estudiantil, sobre los mecanismos de control ciudadano y acciones electorales como también acciones constitucionales, donde personeros estudiantiles y también estudiantes de derecho realizaron un importante ejercicio académico, fungiendo como jueces, como tutelantes, como tutelados, en un caso donde se ponía de presente un conflicto de derechos y donde tendría que tomarse una decisión en aras de impartir justicia. Entonces, es muy satisfactorio el balance por la masiva participación, la gran concurrencia y por la satisfacción que también tuvieron estos altos funcionarios. Los funcionarios de las altas cortes desempeñaron el papel de fungir como jueces en casos hipotéticos que fortalecieron la democracia y que permitieron construir una cultura por la defensa de los derechos humanos.